Policías de investigaciones de la jefatura de Montevideo detuvieron esta mañana cuatro jóvenes por el asalto de la pasiva de 8 de octubre y Garibaldi. Fuentes policiales informaron que los detenidos son tres menores y un mayor de 19 años de edad. Entre los menores, según la policía, está quien disparó y mató a Gastón Hernández, el trabajador de la pasiva muerto en el robo. El primero en ser detenido fue el mayor de 19 años y era presuntamente quien aguardaba afuera del local en el momento del asalto. Los otros tres menores fueron detenidos más tarde durante la mañana en distintos puntos de Montevideo. Uno de ellos no estuvo en el robo pero era quien les proveía de armas a la banda. En el momento de la detención, policías de investigaciones incautaron el arma con el que dieron muerte a Hernández, de 34 años, quien se desempeñaba como planchero en la pasiva. El fallecido hacía tres meses que trabajaba en el lugar y era padre de cinco hijos, de nueve, siete y cuatro años y mellizas de ocho meses.